Borracho y semidesnudo, así detuvieron a un efectivo de la policía de la ciudad que estaba a los tiros en plena calle. José, ¿qué pasó? Había trabajado hasta el domingo a las 22 en la comisaría 13, que es la que queda aquí cerca en el barrio de Belgrano. Después aparentemente salió con unos amigos y habría tomado bebidas alcohólicas. Lo cierto es que, fíjate, lo que te estamos mostrando acá es parte del desenlace de la historia. Este es un orificio o es un daño producido por una bala, una bala de un arma de las que usan los policías. Lo mismo que acá al lado de una obra de construcción. Y estamos hablando de un milagro que no hubo heridos ni daños mayores, porque esto pasó ayer a las 7 y media de la mañana, en pleno feriado. Es decir, que los operarios de aquí desde la obra no estaban trabajando. Y afortunadamente en este edificio no había nadie que había decidido salir temprano, hacer alguna actividad física o algo que suele ocurrir en los feriados por la mañana. Allí del otro lado, donde te estábamos mostrando recién la puerta del garage, había estacionado un auto, un Fiat blanco. Propiedad de una chica que no es vecina de este edificio, pero que lo estaciona ahí y que recibió los dos impactos de bala. Con lo cual, más grave podría haber sido la situación. ¿Cómo llegó la policía a detener a su colega? Bueno, primero lo habían visto caminar con el torso desnudo y con el arma en la mano, aquí muy cerca, en la calle Quesada, a unos 200 metros de este lugar. Acá, a una cuadra, pasan las vías del tren Mitre. Y el patrullero que lo vio había quedado del otro lado de las vías, por eso no pudieron detenerlo en ese momento. Sin embargo, se irradió una alerta y finalmente lo engancharon acá en la esquina, en la esquina de Ugarte y O'Higgins, donde estamos. Nosotros estamos sobre la calle O'Higgins, al 2700. Y previamente a esto, previamente a que lo detuvieran, este hombre había disparado por lo menos 11 veces. 11 veces con su arma reglamentaria, dos de los tiros acá en este edificio que impactaron sobre un auto. El resto, en la obra en construcción, insistimos, de milagro no estaban los trabajadores de esa obra adentro. Y finalmente, los policías lo encontraron recostado en la esquina, recostado sobre el piso, ya sin su arma y sin su documentación. ¿Dónde la había tirado? En un baldío que hay también aquí adentro de la esquina. Se había descartado de todas sus cosas. Ahora, lo paradójico de esto, cuando llegaron los policías, los vecinos veían que se abrazaba con ellos. Estos, claro, eran compañeros de dependencia, todos policías de la comisaría de la comuna 13A. ¿No sabías que eran policías en el momento de la detención? No, no, no. Como te contaba, me llamó un poco la atención el tema de que en el momento de la detención se abrazaran con los policías y el detenido, pero no, no sabía. Al principio lo confundieron, me decía la gente acá del barrio, porque hay una persona sin hogar que anda por acá y que suele tener un arma de juguete como protección. Hay una persona en situación de calle, que ya no es el primer episodio, digamos, delictivo que hay. Esta persona suele tener un arma de cevita. Yo, la verdad, que cuando escuché los disparos, pensé que era justamente esta persona. Pero no, después, al salir al balcón, pude confirmar que no, que se trataba de otra persona, que iba caminando con un arma. ¿Has escuchado claramente los disparos en el barrio? Sí, la verdad que sí, era muy temprano. Yo estaba leyendo a la mañana, eran las 7 de la mañana, alrededor de las 7, las 8. Y sí, se escucharon, como te digo, una metralleta sonó. Y bueno, salí al balcón inmediatamente, como te digo, y miré enfrente y estaba el vecino también sorprendido. Y llamamos a la policía los dos. ¿Y este hombre, podés decir que se abrazaba con los policías que lo vinieron a detener? Claro, sí, sí, eso fue lo que me llamó la atención, porque, bueno, una primera hipótesis, como recién hablábamos hace un rato, era que, debido al estado de ebriedad, el hombre se abrazara como la figura del borracho cariñoso. Y como segunda medida, bueno, existía la posibilidad de que fueran conocidos. La verdad que, bueno, esto era lo que menos yo me esperaba. La verdad que, bueno, esto era lo que menos yo me esperaba.